Un saludo a todos los colegas ministros de Relaciones Exteriores, a todos y todas las presentes. Quiero inicialmente sumarme a las expresiones vertidas acá en relación al canciller y amigo Carlos Franza. Gracias, señor. Y bueno, nos estaremos encontrando probablemente en otros escenarios, te deseamos lo mejor y te estaremos esperando en La Paz algún rato para tomar un café con una marraqueta de esas que sé que extrañas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.